¿Por qué se fue a vivir a tu casa? ¿El pandi es real? ¿Cuál es la experiencia más tierna que han vivido juntas? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video y adivinen de qué carajo, de qué... ¡De la mansión otaku! Y sí, amigos, ya sé, ya sé, ustedes extrañaban mucho esta sección y es que hoy, amigos, se va a poner súper interesante porque yo sé que ustedes quieren saber un montón de cosas así que dije, es hora de grabar este video pero antes, amigos, quiero decirles una cosa yo sé que ustedes apoyan muchísimo las cosas que yo les recomiendo en este canal los juegos, las aplicaciones, etc. Pero este mes YouTube no me va a pagar porque me desmonetizó todo mi yaoi ¡Cos siempre! Por eso, chicos, como se lo están imaginando este video es un video patrocinado por un juego que yo sé que les va a encantar, carajo Me prometieron que por cada descarga que ustedes hagan me van a regalar unos chetos Por cada descarga que ustedes hagan yo le voy a dar un golpe a Pato ¿Qué? Oigan, eso no estaba en el contrato Así es, chicos, últimamente, como podrán darse cuenta les he recomendado muchos juegos porque ustedes me lo han pedido Por eso, en este video quiero recomendarles un juego que se llama Bright Shadow Legends Es un juego que seguramente ya conocen porque es muy popular para móviles y también está su versión para PC En serio, vas a encontrar muchísimas horas de entretenimiento en este juego y es que tiene unas gráficas tremendas Además de mucho realismo y fantasía oscura No, ya en serio, está muy genial Y qué mejor que lo veas con tus propios ojos aquí en la interfaz Aquí puedes ver algunos campeones y sus habilidades y también... ¡Se ve genial, carajo! Aquí está el portal donde podemos revisar algunos personajes y es que también, amigos, un juego completo tiene que tener PVP porque si tienes amigos, juegas con ellos Es que si no tienes con quién jugar, este juego tiene otras modalidades Por ejemplo, aquí donde puedes jugar contra otros jugadores o incluso si quieres jugar tú solo, existe el modo campaña Aquí vas a subir un montón de experiencia para tus personajes ¡Oh, cierto, amigos! Hay más morras para luchar contra 10 jefes los cuales te darán recompensas muy valiosas De verdad que si te gustan los juegos, este juego te va a atrapar Si eres nuevo jugador, te van a dar un montón de recompensas Además que también vas a obtenerlas si te conectas a jugar todos los días Así que ya sabes, si quieres descargarlo, tienes que ir a la descripción del video Haz clic en los enlaces especiales Y como dije, si eres nuevo jugador, obtendrás 100 mil de plata Y un campeón gratuito como este, la tejedora de maleficios Además que puedes encontrar más recompensas todavía en tu correo Chicos, las recompensas solamente estarán disponibles en los próximos 30 días Así que aprovecha rápido, ve, descargalo y bágalo Y diviértete mucho jugando Este juego suculento llamado Rain Shadow Legends Y pues nada, chicos, aquí estamos en la mansión otaku Y como les dije hace unos momentos Es hora de hacer el tag del mejor amigo ¡Qué bonita forma dejar a uno la friendzone! Ok, amigos, vamos a comenzar con el tag Y es que tengo miedo porque yo les dije que me hicieron preguntas de lo que querían saber Y yo sé qué tipo de preguntas nos van a hacer O sea, ya lo que voy a venir ¿Qué tipo de preguntas nos van a hacer? Ok, amigos, ya Perdón, abrí una historia mía Vaya Ya lo hice ¿Qué? Aquí dice ya lo hice Ya lo hice Ya lo hizo O sea, ya lo hizo ¿Qué hizo? A todos nos va a dejar con el pendiente Ya lo hizo ¿Qué hizo? ¿Desde cuándo se conocen y cómo? Nos conocimos desde hace como 5 años Yo lo hice más Más ¿Cómo sé? ¿Qué? ¿No tanto? Fue por el 2015 Fue antes, amigos Fue en el 2014, creo Fue antes Fue por noviembre del 2014 Nos conocimos en una convención de anime A la cual yo no iba a ir Porque tenía... Me sentía mal, si no mal recuerdo Mientras yo respondo, ¿tú bailas? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me cuero! Y creo que tú también no ibas a ir a esa convención de anime Yo me acuerdo que me habías dicho, ¿no? Sí, de hecho yo no quería ir Porque socializar no se me daba Entonces yo decía, no, no voy a ir Sí, y ya después Me quiso poner un popilete con agua de la llave, amigos Y tiene una puerta de baño ¡No se está loca! Sí ocurrió todo eso, pero... Sí, ese día Desde que nos conocimos Empezamos a echar desmadre Y supimos que Éramos la una para la otra ¡Auuh! ¿Andy es tachi? Creo que sí A ver, vamos a ver No sé, Andy ¿Cuál es la tontería más grande que has hecho con Andy? ¿A qué se refiere? Porque una vez echamos harina Afuera de la casa de un... Ven si no Y nos regañó Entonces... Bueno, es que lo hicimos porque... Era para un video Creo que aún sigue aquí en el canal Si no lo han visto tienen que ir a verlo Pero nos regañaron Y sí fue una tontería Porque nos regañaron por tirar harina Que cuando fuimos por la escoba Y regresamos para limpiarla El aire se había llevado No entiendo ¿Cuál es la cosa más extrema que han hecho? Ya sé, el tatuaje ¡Oh! Ok, para quienes no saben Tenemos un tatuaje El mismo tatuaje En el mismo lugar En una nacha ¿No? Por eso nunca lo van a ver En el trasero Sí, mira Se los voy a enseñar ¡Miren, amigos! ¡Se los voy a enseñar! ¡No, no, no! Ok, no No es cierto No está en nuestro trasero Está en otro lado Pero sí fue algo extremo Porque cuando fuimos a tatuarnos Como mi hermano es el que nos hace los tatuajes Fuimos separadas Para que no No se dieran cuenta Que estábamos haciendo eso Y fue Fue así como de Yo ya había hecho este tatuaje Fue muy divertido Pero sí Hasta la fecha lo tenemos Sí ¿Se han dado un beso sin querer? ¿No? Sí, claro que sí ¡Ay, mi oíza! ¡Estúpida mi oído! ¡Ah, amigos! Ya no escucho Del lado izquierdo ¡Ay, se me cayó la gorra! Mira, yo ni siquiera me di cuenta ¿Cuál es la experiencia más tierna Que han vivido juntas? ¡Me pica! Ok, una experiencia en particular Que hayamos vivido juntas La verdad, no sé Pero propongo que cada quien diga Lo más tierno que ha hecho Por la otra persona A ver, lo más tierno Que siento yo que he hecho Bueno, aparte de muchas cosas obviamente Es que antes de conocerla Yo no tocaba guitarra Y pues yo quería Yo la quería sorprender con una canción Por lo tanto Aprendí a tocar guitarra Entonces lo más tierno siento yo Que fue ponerme día y noche A tocar guitarra Hasta que me saliera la pinche canción Sin saber tocar guitarra Entonces no sé Siento que es lo más tierno ¿Tú qué es lo más tierno? Yo siento que lo más tierno Que yo he hecho Es darte mi carne Más grande ¿Qué? Porque la tía estaba más pequeña Entonces es darte mi carne Darme tu carne Eso es mucho horrible Sí, a ver que no lo pienso No, no, no A ver, estamos hablando de carne normal No, de comer De comida Comida Ajá, comida Es que a mí me gusta mucho Entonces se quita su comida Por dármela a mí Es lo que entendí Ok Vamos a la siguiente pregunta ¿Quién es la pasiva? Ella ¿Qué? No ¿Qué? Se somete muy fácil Espera No había dicho No había entendido ¿Han dormido juntas? Pues sí, un montón de veces Sí, sí, sí Llamadas Claro Diario El picnic No, amigos Yo tengo mi cuarto Mi cuarto está saliendo Del cuarto de pato Te sigues todo derecho Doblas Te regresas Abres la puerta de pato La cierras Y aquí ¿Qué? Quien entendió Entendió Tu color favorito Rojo Negro A ver, amigos Esta está buena Dicen ¿Qué comida es tu favorita? Entonces yo voy a responder Su comida favorita Y ella tiene que responder La mía A ver si la atinamos ¿Tú primero? No, la de tres ¿Qué miedo? No La voy a regar, amigos Ay, llérenme, por favor Se va a enojar conmigo Una, dos, tres ¿Sopas? No Tengo miedo ¿A ti te gusta la pasta? Sí ¿Milanesas? Sí Ah, pues te gusta todo eso ¿Qué tiene que ver la pasta Con la milanesa? Minalesa A ver, ¿te gustan las pastas Y la milanesa? Sí, sí ¿Es tu comida favorita? No Mierda ¿Cuál es tu comida favorita? El atún Ay, no, no Eso es porque no te gustan los mariscos Y comes atún Porque no te quedas de otra Su comida favorita son las milanesas Yo estoy segura Sí, pero no dijiste milanesa Le dije pasta y luego milanesa No tiene nada que ver Dije las dos Primero que pasta y luego milanesa No es cierto Sí, mira Repetición, repetición Milanesas ¿Y tú qué dijiste? Sopa Sí Es que no es justo Porque ella me hace de comer Entonces sabe más de eso ¿Qué tipo de relación tiene? Amistad Compañerismo Mascota humano Pareja Sadomasoquismo ¿Qué? Mamá, papá Gato, pez Todo eso ¿Qué les molesta de la otra? Que no me haga caso ¿Qué? Porque yo siempre tengo la razón No es cierto La otra vez me dijiste que Sí, siempre tienes la razón Siempre que hago algo Y ella me dice No, no hagas esto ¿Por qué va a pasar esto? O llévate esto Porque si no Se va a venir el agua No sé, carajo Lo que sea Siempre le digo No, ¿cómo crees? Y me voy Y lo hago Y regreso Y le digo Tenías razón Pero es que siempre pasa Siempre pasa Por eso es como de Andy es mágica ¿A ver tú? No sé exactamente Porque hay que aclarar algo Aquí en esto Ella es demasiado enojona Ella se va por todo O sea Pasa una mosca Y ya se enojó O sea, no Ayolanda Así que yo rara vez Me enojo Soy un pan de Dios Le molesta que deje Mis envolturas de dulces tiradas ¡Ah, qué asco! ¿Qué es lo que más te gusta De la otra? Lo que más me gusta Que me haga de comer ¿Por qué? No, eso no Pero Amo la comida que hace Entonces, sí, eso Pues lo que más me gusta A mí me gusta Mucho su manera de pensar En todo Menos en que no me haga caso Pero de ahí En todo me gusta Es muy agradable La verdad ¡Livántate! Ok O sea, no dijo nada más Yo dije todo Ella nomás dijo ¡Tu comida! O sea, no No, o sea Una de las cosas Sí, a mí también me gusta Su manera de ser Ya, cállate ¿Se han sentido celosos Alguna vez Por otra persona Que quiera robar su amistad? No Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿Quién? No te voy a decir ¿En serio? Esto ya me interesó, amigos ¿Quién? No te voy a decir Ya dime quién Es ¿Qué dijo? No entendí ¿Ustedes entendieron? Pónganme en los comentarios Si entendieron algo, carajo Porque yo no entendí nada ¿De quién es? Nada De Dani De Dani No, yo a Dani la considero una gran amiga No, Dani no Es otra persona Tengo miedo, amigos Tengo miedo No sé de quién ¿Me invitan a la boda? Sí Sí ¿Boda de quién? No sé Bueno ¿Cuándo fue la última vez que se besaron con una persona? Hoy ¿Qué? Me estoy cayendo Ayuda ¿Por qué se fue a vivir a tu casa? Porque la corrieron de las ocho Se resume todo, ¿no? Qué mala estoy contando historias Sí Lo peor de todo es que cuando Pues yo le comenté lo que pasó En su cerebro estaba el changuito así No me hizo caso Y nada más Así como si fuera cualquier anécdota Así como de Yo, o sea, yo estaba llorando Yo estaba llorando así desgarrada Qué mala Es que me pasó Esto y el otro Y ella Pues está chido, ¿no? Y yo Y yo O sea Cuando no sepan qué decir en la vida, amigos Digan Pues está chido ¿Qué? Pero hizo cara como de Ya la cagué Sí Se enojó Pero pues nada, amigos Después les dije Vente a vivir aquí Y ya Así Básicamente Así fue Lo recuerdo muy bien, amigos Fue en octubre del 2015 Y pues ella me robó a mi familia ahora Porque la quieren Y cosas así Ah, y sí Ya respondimos Pero por si no lo sabían Sí, vive Vive aquí Entonces Yo duermo aquí también ¿Qué? Con ella ¿Qué? Arriba ¿Qué? Sin litera ¿A qué edad dieron su primer beso? Como a los 12 años Sí, me acuerdo Sexto de primaria Yo igual Oye, tú tenías dos novios Cuando ibas en el kinder Tu mamá me dijo Cállate Cállate Me confundí Pero tenía dos novios Me confundí Eran gemelos Me confundí ¿El pandi es real? No sé, amigos ¿Ustedes qué opinan? A ver Póngannos en un comentario ¿El pandi es real? Si creen que es real O póngannos en un comentario ¿Pandi es real? Si piensan que no es real De cualquier manera ¿Pandi es real? A ver ¿Cuál es el gusto culpazo De cada quien? A ver ¿Cuál es el gusto culpazo De cada quien? Bueno, pues el mío Pimpinela Pimpinela ¿Y el mío? Ah, ya sé Ya sé Es que ella le gustó Una canción Que es la De esta chava ¿Cómo se llama? A mí me gustan Siguiente pregunta ¿Cuál es su mayor secreto? Es que es un secreto Y si lo decimos Ya no va a ser secreto Ya no va a ser secreto No se puede decir Pero hay un secreto Ay, me estoy ahogando No sé si decirles o no Ya sé, amigos Ya sé El día que este video Llegue a más de 50 mil Me gusta Revelo nuestro secreto Es el secreto Que yo creo que es Es el secreto Que tú crees que sé Que es Es el secreto Que yo estoy pensando Que creo que es El que tú estás pensando Es el secreto Que tú estás pensando Que crees que yo estoy pensando Y... Ok, amigos Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí Y no sé Creo que ya conocen Un poco más de nosotras Ya saben que si ustedes Quieren una segunda parte Y que revelemos El secreto suculento Pues... ¡Ah! Me pegué ¡Ah! Mi dedito Me pegué El anillo Y del dedo Ya saben que si ustedes Quieren una segunda parte Tienen que dejar Su suculenta manita arriba Y compartir el video Con todos sus amigos Recuerden poner aquí abajo En los comentarios Que otras preguntas Quieren que respondamos Y ya saben que en un siguiente video Las respondemos Así que chicos Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Se son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Chau! ¿Has visto el trasero Andy? ¡Ché! 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 ¡Ché!